de Nacho porque felicitó a su novia y mamá de su hijita nueva por su cumpleaños con un súper mensaje de agradecimiento. Ahí las ven a las dos. Es la primera vez que vemos a la pequeña Maya en las redes sociales y con su bella mamá Melanie. Claro que sí, Alex. Ella aprovechó ese momento para lanzar su canción en el día de ayer. El Nacho ya saben que tiene su estrategia. Ayer mismo presentó a su niña y ayer mismo pues lanzó un nuevo EP, un nuevo sencillo musical. Así que le deseamos lo mejor a Nacho en esta nueva etapa que está viviendo de padre. Ya había sido padre de otros retoños pero ahora con la niña que finalmente le...